Tres minutos sobre las once de esta mañana, como decía esa cuña publicitaria, cada miércoles a esta misma hora tenemos la presencia del alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, para hablarnos de nuestra ciudad y también para que usted pueda llamarnos. Sobre las once y cuarto vamos a abrir el teléfono 956 70 28 10 para que usted, si tiene que hacer una pregunta al alcalde, nos puede llamar y el alcalde va a contestar su pregunta. Pues tenemos la presencia del señor alcalde Isidoro Gambín. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Vamos a dar un rebosito a las últimas noticias, noticias que son buenas, por ejemplo, ayer se daba la cifra del paro y yo no sé cuántos meses llevamos bajando el paro, este mes lo hemos hecho en 97 personas. Hombre, la verdad que hay que destacar el aspecto positivo de la bajada continuada del paro, todos los meses baja de manera importante, hemos conseguido ya estar en 4.504 parados. Recordar que hace tres años había 5.800, por lo tanto hay 1.300 parados menos que hace tres años. Esto es lo positivo, evidentemente, también hay su aspecto negativo, yo ya lo digo, hay mucho trabajo que se encuentra ubicado fuera de la localidad, hay muchísima gente en la costa, en Mallorca, y evidentemente pues son vecinos y vecinas de Arco que para trabajar pues tienen que desplazarse fuera de su localidad durante varios meses y eso en el aspecto familiar es negativo. Por otro lado también el empleo que se crea es empleo temporal y de verdad está muy mal pagado y yo lo reconozco. Por eso yo ruego, exijo y solicito al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que profundice en una reforma laboral que beneficie fundamentalmente a los trabajadores, ya que son los empresarios los que están obteniendo el beneficio de esta reforma laboral, ahora le toca a los trabajadores pues recomponerse un poco de verse recompensado, beneficiado de la actividad de la economía que va en positivo. Pero bueno, quedándome con lo positivo, tengo que decir que en Arco hay ahora mismo 4.500 parados, que el objetivo que nos marcamos desde que entramos en el gobierno era que rondáramos cuando terminara la legislatura rondáramos los 5.000 parados y ya a un año vista de las elecciones pues estamos en 4.500, por lo tanto en ese sentido sí que estamos bastante contentos. Una buena noticia, sin lugar a dudas a la del día de ayer, pero la del lunes también no se queda atrás, alcalde, porque se recibía comunicación el viernes de que se había desbloqueado la seguridad social y hacienda, esa deuda que el ayuntamiento mantenía se desbloquea y esto va a ser muy beneficioso para Arcos. Hombre, es que yo creo que es la noticia más importante no solamente del año sino de los últimos años en nuestro ayuntamiento. Yo creo que hemos desbloqueado una situación que tenía asfixiado económicamente a este ayuntamiento y por lo tanto a esta ciudad. Eran 30 millones de euros solamente de deudas con la seguridad social y hacienda. De toda la deuda que tiene el ayuntamiento, 30 millones de euros era con seguridad social y hacienda. Y por lo tanto era una deuda que provenía de los seguros sociales, de los contratos que hacía el ayuntamiento, de las retenciones de nóminas que se hacían a los trabajadores y que no se remitían a hacienda y por lo tanto era una deuda que cada día, cada mes ascendía, ascendía y ascendía. Y esto había que pararlo de alguna manera. Es que teníamos ya, íbamos ya por 30 millones de euros y nadie, y nadie cogía el toro por los cuernos. Nadie paraba esta situación y esta situación había que pararla ya de alguna manera. ¿Por qué? Es una gestión impopular, una gestión que puede que no cree expectación a la ciudadanía, pero es algo que nos estaba perjudicando. Es que íbamos ya por 30 millones de euros y además creándonos un interés de demora del 25%. Y eso había producido el hecho de que tuviéramos un embargo mensual de casi 600.000 euros que eran los ingresos de la PIE que ingresaba el gobierno central al ayuntamiento de Arco. Entonces una situación insostenible. Esto no se podía continuar de esta manera. Esto ha sido un quebradero de cabeza. Esto había que llevar a cabo una contención económica, un sacrificio económico que hemos realizado durante estos tres años. Pero al final lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Hemos desbloqueado esta situación. ¿Cómo lo hemos conseguido? Evidentemente no tenemos una varita mágica. De estos 30 millones hemos pedido un préstamo bancario de 22 millones de euros. Pero muy importante. La gente dirá, sí, hombre, ahora no se le debe a la Seguridad Social de Hacienda y se le debe al banco. Claro, por supuesto. Pero de esos 30 millones, 22 millones no lo deja el banco. Pero a un 1% de interés. Recuerdo y quiero recordar que estábamos pagando un 25% por interés de demora. Y ahora, de 30 a 22 millones, no llegamos ni al 1% de interés. Por lo tanto, es una medida de ahorro impresionante. Y era de fácil aplicación. Yo no sé por qué no se ha hecho antes. De verdad, es que no lo entiendo. Pero no solamente, como eran 30 millones y ya hemos conseguido 22, hemos tenido que hacer un pago efectivo. En efectivo, que se trata de pagar, le llaman en la Administración Central, el inaplazable. El pago inaplazable para intentar llegar, reconducir a esta situación. Y hemos pagado más de 3 millones de euros en efectivo. Que hemos transferido a Seguridad Social y Hacienda. Y aparte, los 4 millones, casi 5 millones que quedan, hemos firmado un convenio para pagarlo en 10 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué supone? Pues supone que vamos a recobrar el embargo que nos tenían asfixiado durante 3 años. Que nos han quitado casi 600.000 euros mensuales. Eso es mucho dinero, ¿eh? Pero bueno, al recuperarlo, que ya lo hemos recuperado, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Ahora, desgraciadamente, no vamos a tener ese dinero para pagar, para gastarlo en otras cosas. Pero sí vamos a tener ese dinero para cumplir con nuestras obligaciones. Que es pagar el corriente mes a mes de la Seguridad Social, el corriente de las retenciones de Hacienda. Y con lo que sobra, vamos a pagar este convenio. Y además, los préstamos ICO que tenemos de anterior etapa, de pagos a proveedores, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos desbloqueado una situación que nos tenía asfixiado. ¿Y qué beneficio nos va a traer esta situación? Pues beneficio es muy importante. En primer lugar, es regularizar la contabilidad económica del Ayuntamiento. Es que es muy curioso. Si usted se va a los presupuestos del Ayuntamiento, en el capítulo de gasto, tenemos una curiosidad. Ponen que le debemos a la Seguridad Social y Hacienda 3 millones de euros. Cuando en realidad son 30 millones. Es que había una falsedad contable, lo tengo que decir muy claramente. Había, existía una falsedad contable en las cuentas del Ayuntamiento. Eso que propiciaba, esa falsedad propiciaba que tuviéramos unos presupuestos equilibrados. Mentira. Teníamos un déficit increíble, negativo, muy negativo. Y hemos regularizado esa situación. Ahora la situación del Ayuntamiento contempla que debemos a Seguridad Social y Hacienda 30 millones de euros. Pero que hemos regularizado con la gestión que he comentado con anterioridad. Hemos recuperado la PIE gracias a ese acuerdo, gracias a esa regularización. Y estamos pagando el corriente de la deuda de todos los meses de Seguridad Social y Hacienda. Para tranquilidad a los trabajadores que contratamos y los trabajadores del Ayuntamiento. Tranquilidad que les podía, digo lo de tranquilidad porque esto en un futuro de jubilación les podía haber perjudicado. Negativamente. También otro beneficio que vamos a poder sacar los presupuestos del Ayuntamiento. Una vez regularizada la contabilidad del Ayuntamiento, que era un desastre, ahora podemos sacar los presupuestos. Y para sacar los presupuestos ya podemos marcar nuestras prioridades y podemos marcar y arreglar objetivos y desbloquear objetivos que teníamos, que es de la atención de la ciudadanía. Estoy hablando del camping, todo el mundo nos echa en cara al camping, el camping, el camping, pero es que no podemos actuar porque no podemos invertir con recursos propios porque no tenemos presupuesto. Y la piscina cubierta es exactamente igual. Bueno, pues eso, pues eso, si aprobamos los presupuestos lo podemos desbloquear. Ya estamos más cerca de arreglar la solución del camping y de darle solución a la piscina cubierta. Ya estamos mucho más cerca. Antes no, porque no tenemos presupuesto, pero ahora sí tenemos opciones. No quiero comprometerme a nada porque evidentemente estoy en minoría gobernando en el Ayuntamiento, a más INRI. Estoy en minoría y necesito aprobar los presupuestos con apoyo o abstención de algunos de los grupos de la posición. Pero si eso es así, podemos desbloquear la situación del camping y de la piscina cubierta. Eso está muy claro. Y por supuesto, por supuesto, el beneficio fundamental de regularizar la deuda con Seguridad Social y Hacienda es que se nos abren las puertas y ventanas que teníamos cerradas hasta el momento. Porque tú te ponías, solicitabas cualquier tipo de subvención, cualquier tipo de subvención, y el requisito fundamental era que estuvieras al día en Seguridad Social y Hacienda. Y no podíamos pedir subvenciones ninguna. Ninguna. A partir de hoy podemos solicitar todo tipo de subvenciones como cualquier Ayuntamiento de España. Cosa que el Ayuntamiento de Arco ha estado imposibilitado durante mucho tiempo. Y hemos salvado una situación también muy importante. Las obras profeas, ¿eh? El año pasado ya nos ha advirtido el Gobierno Central que si no estábamos al corriente en Seguridad Social y Hacienda, este año no habría obras profeas. Obras profeas que vienen con un millón y medio de euros para Arco de la Frontera. Y que da muchísimo trabajo a la gente y además mejora infraestructuras y calles principales, tanto de Arco como de Gédula, y de todas nuestras zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, fíjate la cantidad de beneficios que trae esta gestión económica, que aunque no llame la atención popularmente, es un sacrificio tremendo, un desgaste tremendo, que hemos conseguido en tres años, cosa que anteriormente no se ha realizado por ningún gobierno, aunque algún gobierno anterior lo llegó a realizar durante poco tiempo. Poco tiempo, pero ya te digo que es la noticia más importante de los últimos años. Noticia sumamente importante, alcalde. Hablaba usted de los próximos presupuestos, que ya se ha iludido para poder hacerlo y la aprobación de los demás partidos. El próximo viernes tiene usted una nueva sesión plenaria a partir de las nueve de la mañana. ¿Cómo estará la posición para aprobar, junto con su equipo, estos puntos? Bueno, el pleno del próximo día es un pleno de continuidad. De continuidad, saben ustedes que tuvimos un pleno hace unos días. Sí, creo que fue el jueves de la semana pasada, ¿no? Y realmente lo que vamos a hacer es continuar con el pleno que no pudimos terminar, porque la oposición alegó falta de documentación en un par de puntos. Hemos completado esa documentación y vamos a continuar con ese pleno. Es la continuación del pleno anterior. Por lo tanto, no quisimos que se le creara indefensión a los grupos de la oposición. Le hemos entregado la documentación que requirieron y vamos a continuar con el pleno. Pero quiero decirles una cosa. El ayuntamiento facilita la documentación a los grupos de la oposición para facilitarles el trabajo. Pero es que la documentación, desde la convocatoria de pleno, está en secretaría para que puedan ser examinados por los portavoces. No es una obligación de este ayuntamiento entregarles las copias de todos los puntos que llevamos a pleno. Es obligación de los portavoces ir a secretaría y examinar la documentación de pleno. Y sacar las copias si las tienen que sacar. Pero claro, es verdad que no hemos acostumbrado a facilitar las copias cada vez que convocamos un pleno. Y ahora, a mí no me han dado las copias. Pues aquí hay que retirar el punto del orden del día. Y para no crear más polémica, que ya bastante tenemos, pues retiramos los puntos y los vamos a continuar el próximo viernes. Se trata de una modificación de crédito, porque no tenemos presupuesto hasta ahora. Evidentemente, para tener que ir paliando la gestión ordinaria y diaria del ayuntamiento, necesitamos hacer modificaciones de crédito de los presupuestos que tenemos prorrogados para poder seguir funcionando. Y una modificación también de la plantilla municipal, las alegaciones que se han presentado a la plantilla municipal, que se aprobó en el anterior pleno, que solamente había sufrido una modificación de ampliación de una unidad canina de la policía municipal. Simplemente habría que modificar eso, porque se ha puesto en funcionamiento ese servicio de la unidad canina en la policía municipal. Y vamos a resolver las alegaciones que se han presentado al respecto con relación a la plantilla municipal. Bueno, pues ese pleno será próximo viernes, nueve de la mañana. Y atención, porque vamos a abrir ya el teléfono. Son las once y dieciocho minutos. Nueve, cinco, seis, setenta, veintiocho, diez. Si usted quiere realizar una pregunta al alcalde, pues ahora está a tiempo de llamarnos y lo hace rápidamente. Vamos a recibir un par de llamadas telefónicas. Alcalde, el pasado martes se celebraba Junta de Gobierno. Junta de su equipo de Gobierno se debatieron muchísimos temas, mucha aprobación. ¿Qué podemos destacar de esos puntos de la Junta de Gobierno? Bueno, yo creo que fundamentalmente vamos a destacar, porque ya te digo que la Junta de Gobierno fue extensísima. ¿Contestamos? Sí, vamos a contestar esta primera llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Rosa. Rosa. ¿Y qué pregunta tiene usted, Rosa, para el alcalde? Mira, yo vivo aquí en la calle Avenida Ponce de León. Avenida Ponce de León, muy bien. Esto está un poquito abandonado, porque aquí se cagan los perros. No tenemos luz. Y vamos, los barrenderos pasan poquísimo. Y es una avenida que también es que crezaran un vistacito de vez en cuando. Bueno, Rosa, Avenida Ponce de León, le puedo asegurar que barrenderos están en esa zona. Pero poquito, ¿eh? Bueno, pero yo le puedo asegurar a usted que tienen asignada a esa zona para limpiarla, ¿eh? Pero bueno, yo me voy a preocupar y le voy a preguntar al encargado de limpieza viaria si se pasa por la zona o no se pasa por la zona. Y, Lucas, no tenemos que estar las bombillas fundidas algunas. Bien. ¿A qué altura de Avenida Ponce de León? Enfrente, enfrente del veleño. Enfrente, enfrente del veleño. Vale. Sí, en el bloque que va aquí, que está solitario. Vamos en el solitario. Vale. Bueno, pues le diré al técnico correspondiente que se pase a comprobar la iluminación de la zona. Vale. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, hija. Nada. Venga, gracias. Gracias, nuestra amiga Rosa, por entrar con nosotros y comentar, pues, lo que ella ve es problema allí en su casa, en la Avenida Ponce de León, en esa, su calle. Sí, recuerden, 956-70-2810. Vamos a ir por la segunda llamada telefónica. Si nos llega rápidamente, alcalde, ¿hablábamos de la Junta de Gobierno? Pues sí, mira, como aspecto es importante a destacar, bueno, que vamos a poner en marcha también un verano flamenco, porque tenemos una cantidad de artistas locales que creemos que son una referencia en el flamenco local, en Arco de la Frontera, y queremos que esa faceta artística, pues, se dé a conocer, se siga dando a conocer Arco de la Frontera y vamos a poner en marcha un verano flamenco a partir de la semana que viene, durante el mes de julio y agosto. Vamos a ir con la segunda llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Josefa. Josefa. ¿Y qué pregunta tiene, Josefa? No, yo le quería preguntar si quisiera hacer favorito, que tenga tiempo, un poquito de tiempo. Se pasaba por aquí por boliche alto, el número 36, que quisiera que viera lo que está pasando ahí, que yo tengo todo lo mío arreglado, pero ahora tú sabes lo que pasa, que lo viejo está estirando de lo nuevo. Y cuando nos vengamos a dar cuenta, pues vamos a estar otra vez en la misma, tú no comprendes, y encima del teso de la semana de abajo, va cayendo tierra y piedra y de todo. Sí, eso en boliche alto, ¿no? En boliche alto. Sí, sí, en el número 36, si hiciera sabor, tuviera un poquito de lugar y de tiempo, que se pase el día que pueda. Yo no le voy a liar con tantísima agua como ha caído. Sí, Josefa. ¿Y esos desperdimientos están dentro de un local, de una finca privada o es del ayuntamiento? Es que resulta que cae encima del teso de la hermana de abajo, de las mojas. Ah, de las mojas. Sí, de las salesianas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que me da miedo porque muchas veces se puede ir a un lugar, para acá o para allá, no vaya a caer en un cascote porque están cayendo, y cae el pasear. Yo no he hablado una con las hermanas porque no he podido verla ni hablar con ella. Pero vamos que se le va a decir que si hay que poner algo o nada, pues habrá que ayudar a lo que sea. Bueno, yo me voy a llegar por allí en cuanto pueda, Josefa. No le puedo decir cuándo, pero me voy a llegar. Me voy a llegar y ya le hemos cogido el número de teléfono y me voy a llegar por allí para si la situación es de peligro. Si la situación es de peligro, pues habrá que comprobarlo, ¿vale? Y a ver si es cosa del ayuntamiento, si es cosa del obispado, porque sea cosa de las mojas. Ya veremos, ya ve con quién nos ponemos en contacto, ¿de acuerdo? Yo la otra vez cuando esto ayudé también todo lo que pude, pero claro, eso está ahí, que es un peligro para cosas. Venga. Muy bien. Gracias a usted por su llamada. Hasta luego, Dios. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ir con la tercera y última llamada, si nos llega rápidamente, 956-70-2810, para ser la última llamada que vamos a recibir en el día de hoy. Acaba de hablar usted del verano flamenco que vamos a tener los meses de julio y agosto. Bueno, atendemos la última llamada y después hablamos tranquilo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? María. María. ¿Y qué le tiene que decir al alcalde María? Mira, Sigoro, para hacerte una pregunta, yo, una pregunta. Dígame, María. Sí, hemos empezado por la barriada de la Paz. Ah, hijo, porque aquí por las canteras, nene, la vamos a coger las tropas, vamos a hacer un desarrollo y la jamba. Hemos contratado una empresa, María, para que fumigue todo arco. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que bueno, hijo. Hemos empezado por la barriada de la Paz y hablaremos para que se pasen allí por las canteras. No se lo tengo que decir, pero bueno, ya que hayamos usted, le diremos que se pasen por allí ya. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. A usted, a usted. Hasta ahora, yo. Gracias. Bueno, desde las canteras, la amiga María, con esa fumigación. Alcalde, ¿se suele realizar todos los veranos? Todos los veranos. Nosotros nos dejamos, no me importa contestar las llamadas. Si le parece, vamos a contestarla. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Mira, Jerónimo Ramírez. Jerónimo. ¿Y qué le tiene que decir al alcalde, Jerónimo? Mira, le voy a preguntar al alcalde que ande aquí para entrar a trabajar aquí en el arco. Yo tengo hasta cinco años parado. Y estoy viendo siempre los mismos trabajando, los mismos, los mismos, los mismos. Mira, Jerónimo, te voy a explicar. Es una buena pregunta, mire usted. Mire, si en el ayuntamiento nosotros hemos establecido tres herramientas, tres maneras de poder trabajar, ¿vale? Nosotros todos los meses contratamos personal que procede de la oficina de empleo. Es decir, cuando necesitamos albañiles, electricistas, fontaneros, se lo pedimos a la oficina de empleo. Y la oficina de empleo nos lo manda a nosotros en función de la antigüedad en el paro, ¿vale? Entonces, esa es la primera herramienta para poder trabajar en el ayuntamiento. La segunda, las bolsas de trabajo. Yo no sé si usted estará apuntado en las bolsas de trabajo. Sí, sí, estoy. ¿Cuántos puntos tiene usted, Jerónimo? Diez puntos. Diez puntos. Bueno, todavía le quedó esto un poquito porque van por catorce, me parece. Ojo, entonces terminamos lo antro. Pero, no, pero bueno, yo espero, ya han entrado setecientas personas en las bolsas de trabajo, ¿eh? Jerónimo. Ya, ya, pero no. Setecientas personas, lo que pasa es... Pero si va por el catorce, alguien lo diga. Ya, ya, pero hombre, está la oficina de empleo, ¿eh? Está la bolsa de trabajo, están los servicios sociales. Los servicios sociales, los requisitos que hay para entrar es que esté informada por una asistente social y los requisitos que nosotros hemos impuesto, nosotros no determinamos quién trabaja en el ayuntamiento por servicios sociales, pero sí ponemos los requisitos. Y los requisitos son no tener ningún tipo de ingreso, la persona que tenga que trabajar por servicios sociales, que los ingresos de la unidad familiar no superen unas cantidades y, evidentemente, preferentemente que tengan cargas familiares, ¿vale? Entonces, todos los meses contratamos más de doscientas personas. entre bolsa de trabajo, entre oficina de empleo y servicios sociales, ¿de acuerdo? Si usted no está cobrando nada, Jerónimo... Sí, sí, yo estoy cobrando las divas. Ah, pues entonces usted, desgraciadamente, no se le puede ayudar por servicios sociales. ¿Y usted a qué se dedica, Jerónimo? Yo, peón de Arbañí. Peón de Arbañí. También le puedo decir que estamos pidiendo todos los meses personal relacionado con la construcción por la oficina de empleo. También, a través del programa Profea Diputación, se están pidiendo peones. Y además, además, espero, estoy esperando... ¿Le puedo preguntar la edad, Jerónimo? 58 años, tiene. Ah, 58 años, Jerónimo. Pues, estoy esperando nuevamente los planes de empleo de la Junta de Andalucía para contratar a personas fundamentalmente, ¿eh? Fundamentalmente menores de 30 años, mayores de 30, y ahora, como novedad, y se lo digo a usted como exclusiva, mayores de 45 años. Porque la Junta de Andalucía es consciente de que los mayores de 45 años tienen mayores dificultades para trabajar debido a su edad, y más con la edad que usted tiene. Y vamos a reservar una subvención por parte de la Junta de Andalucía para poner en marcha planes de empleo, también para mayores de 45 años, que se harán contratos de 3 a 6 meses. ¿De acuerdo? Pero eso va a salir más adelante. Bueno, ahora yo tengo fuerte, ¿eh? Muy bien. Pero es que yo la política de contratación la he tenido que cambiar. Y usted, cuando se refiere a que siempre son los mismos, se referirán... Yo voy a ir a para 5 años, y yo veo siempre los mismos que iba riendo, y para nada, para nada. Claro, pero ¿sabe usted por qué? Mire, usted, nosotros, la prioridad que hemos puesto en servicios sociales es que las personas que no cobren nada, las personas que no cobren nada, porque estoy hablando de servicios sociales, le damos trabajo poco a poco, poco a poco, hasta que tengan 6 meses de cotización, para poder echar la ayuda correspondiente después. Y una vez que cobran la ayuda, ya dejamos de ayudarle, y volvemos con otros que no tengan el tipo de ingreso. Yo estoy seguro que con su situación, Jerónimo, cuando usted deje de cobrar los 426 euros, pues se le puede ayudar desde servicios sociales, porque usted cumple ya el perfil. Pero que a la gente, hasta que tengan 6 meses, se le va dando poco a poco para poder echar esa prestación. Y afortunadamente, hay gente muy buena que entran por servicios sociales a trabajar, y hay gente que lo que quieren es cotizar para echar la ayuda, y luego no se preocupan, y lo tengo que reconocer, luego no se preocupan por la situación. Hay de todo. Exactamente. Los hay buenos y no tan buenos. Y no tan buenos. Pero el objetivo del ayuntamiento es ayudar a través de servicios sociales a las personas que no tengan nada, para que durante 6 meses puedan estar trabajando para echar una prestación. Ese es el objetivo. Vale, muy bien. Venga, Jerónimo. Muchas gracias. Nada a usted. Gracias, Jerónimo, por llamarnos. Bueno, Arcade, estamos terminando. Decíamos, junta de gobierno, verano flamenco, diferentes barriadas, diferentes lugares de arco, va a disfrutar julio y agosto del flamenco. Eso es lo que queremos. Estaba diciendo que tenemos muchos artistas locales en temas de flamenco que son buenísimos, y queremos que se siga la saga, esta saga tan buena de cantadores que tenemos en Arco de la Frontera. Vamos a contratar una empresa, vamos a licitar este espectáculo a través de una empresa para que esta empresa elija a cantadores locales, única y exclusivamente cantadores locales, para que a partir de la semana que viene y todos los jueves, entre julio y agosto, tengamos flamenco. Flamenco que tendrá lugar en la Plaza de las Aguas, en la Plaza de la Caridad, en el Cananeo, en la Barriada de la Paz, en Gédula, en la Plaza América, en el Santiscal y en la Plaza de San Francisco. Uno de los temas que se han aprobado en la Junta de Gobierno. Fundamentalmente, las licitaciones. Tenemos un problema con las licitaciones, la ley de contrato público ha cambiado, lo tenemos que licitar absolutamente todo. Eso ya lo venimos haciendo nosotros de forma diaria, pero ahora, por imperativo legal, hay que licitarlo todo, todo, todo. Y son unas situaciones que nos tienen bastante bloqueados. Nos tiene bastante bloqueados. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En la piscina de Gédula hemos abierto y todavía no tenemos abierto el bar, porque tenemos tal atasco de licitaciones sobre la mesa de los técnicos que no damos abasto. Pero porque hay que licitarlo todo. Fíjense que si hay que licitarlo todo, que en esta Junta de Gobierno hemos aprobado las licitaciones del suministro de material, de todo el material que necesita el Ayuntamiento de Arcos para todo tipo de servicio durante un año. Es decir, me refiero a temas de carpintería, a temas de ferretería, a herramientas de obras, a pintura, a áridos, materiales de construcción, fontanería, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso antes no se licitaba y ahora hay que licitarlo. Y lo vamos a sacar a licitación por 290.000 euros al año. Eso es una medida de ahorro importante, porque le vamos a poner un límite a todos los materiales que necesitamos durante un año. Y cuando pasemos de esa cantidad ya no podemos gastar más. Por lo tanto, tenemos que mirar por lo que vamos a comprar y vamos a gastar. Para que sepamos que si gastamos las cosas antes de tiempo, al final de año no vamos a tener absolutamente nada. Yo creo que es una buena medida, pero lo tenemos que hacer. Pero tenemos tantas licitaciones que llevar a cabo, tenemos tanto atasco encima de las mesas que producen atasco que iremos solventando en la medida de nuestras posibilidades. Pero es algo que por imperativo legal se nos está acumulando en la mesa de la oficina de contratación y que estamos desenvolviendo. Y también hemos licitado y hemos acordado en Junta de Gobierno la maquinaria pesada que necesita el ayuntamiento por 158.000 euros al año. Las licitaciones se van a hacer por dos años. Hay que multiplicar por dos las cantidades que estoy diciendo. Y maquinaria pesada. O sea, necesitamos camiones, necesitamos giratoria, necesitamos maquinaria mixta, etcétera, etcétera, durante todo el año. Y también lo vamos a licitar, de manera que cuando se acabe el presupuesto ya no podremos utilizarlo. Pero eso nos va a hacer, nos va a servir para que podamos poner en práctica las limitaciones que tenemos en función del tiempo que las vamos a tener. Si lo gastamos antes de tiempo, al final de año no tendremos nada. Eso nos va a ayudar a controlarnos, digamos, ¿no? Cada último instante, pero me gustaría tocar muy brevemente varios años. Por ejemplo, mañana el Barrio Bajo, la calle Pérez Galdó, va a tener ese tobocán acuático que en los últimos años se ha estado celebrando que es un éxito y a partir de las cuatro y media se invita a los vecinos a que participen, ¿no? Sí, viene siendo habitual desde hace ya dos años la fiesta del agua en Arco a la Frontera y la hemos ubicado en dos zonas diferentes de Arco. En el Barrio Bajo, en la calle Pérez Galdó y en la calle San Francisco. ¿Por qué en estas dos? Porque son zonas diferentes, son zonas muy pobladas, pero fundamentalmente tienen inclinación, tienen cuesta porque vamos a colocar un tobocán acuático para que la gente se puedan deslizar y entonces mañana lo vamos a llevar a cabo en el Barrio Bajo, en Pérez Galdó, a partir de las cuatro y media de la tarde. Esperamos que haga la temperatura suficiente para poder disfrutar del día. Contaremos con dos castillos hinchables, con piscina y además un cañón de espuma. Eso será mañana en el Barrio Bajo y el día 9 de agosto será en San Francisco para que puedan disfrutar también los vecinos de la parte de arriba. También en el caso de este próximo sábado Arco va a tener unos cambios, va a ser especial porque se va a grabar un documental y con tal motivo pues tendremos acontecimientos, exposiciones, música, espectáculos ecuestros, es decir, que va a ser un sábado diferente. Sí, el objetivo de las actividades de este fin de semana fundamentalmente va a ser la grabación de un documental de promoción de Arco de la Frontera llevado a cabo por un empresario valenciano afincado en Arco de la Frontera, Vicente Soria, al cual le quiero agradecer públicamente pues esta tarea que va a realizar de la proyección de la ciudad con la realización de este documental y por supuesto tratándose de la proyección de Arco de la Frontera a nivel internacional va a tener la colaboración del ayuntamiento de Arco y bueno las actividades que se van a llevar a cabo pues un festival de rojo en el Barrio Bajo en la plaza de la Caridad mañana el viernes perdón a partir de las 9 de la noche también vamos a tener una exhibición de coches y motos clásicas a partir del sábado exposiciones de pintura el sábado a las 11 y media en el Palacio del Mayorazgo de Encarnilavado y en una exposición también de pintura en el patio andaluz de Mónica de la Roja nuestra artista local y también el mismo sábado por la noche desde las va a tener salida en el paseo de Andalucía a las 8 y media pues saldrán 30 jinetes y una carroza hasta la plaza del Cabildo para llenar de contenido este documental que se va a realizar sobre Arco de la Frontera destacando las excelencias artísticas gastronómicas culturales turísticas de nuestra localidad y evidentemente es una buena noticia y son actividades que se van a poner de manifiesto este fin de semana para el disfrute también de los vecinos y vecinas de Arcos alcalde hoy la temperatura te dice máximo 29 la semana que viene ya nos pondremos el cinturón con 40, 41 y 42 grados y la semana que viene tenemos una cita en Sevilla en el parque acuático Aguapolis donde va a ser Arcos de la Frontera protagonista el sábado 14 de julio efectivamente ese es un formato igual que el de Isla Mágica hemos contactado con la empresa nos ha dado unos precios muy populares y muy al alcance de todos y lo ponemos a disposición de los vecinos vecinos de Arcos para que el que quiera saque su entrada a precios reducidos y disfrute de unas instalaciones acuáticas tremendas y encima va a hacer calor va a hacer calor mejor que mejor van a poder disfrutar de estas instalaciones en unos días calurosos como parece que van a ser a partir de la semana que viene Pues nada estaremos aquí para aguantar calor ¿no alcalde? Pues sí es lo que nos toca es lo que toca Pues alcalde le vamos a dar la gracia por estar una semana más con nosotros y esperamos el próximo miércoles Muy bien muchísimas gracias Gracias a usted y hasta luego